Este que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Este que me dejaste, no hago más que extrañarte el corazón Y se te mueve, ya no hagas la fecha, tanto tiempo sin perder Es como una condena, te vuelves al corazón Ya no hagas la fecha, tanto tiempo sin perder Es como una condena, te vuelves al corazón Yo no sé nada, siempre estoy contigo, liberarte siempre conmigo Es como una condena, te vuelves al corazón Yo no sé nada, siempre estoy contigo, liberarte siempre conmigo Es como una condena, te vuelves al corazón Y las almas, se acaban, se acaban, se acaban ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Chicos, por favor, esto se está desgenerando. Y las palmas de todo, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Pará, pará, pará. Esta canción es, obviamente, que no son para que ustedes queden sentados. Si ustedes se van a quedar sentados, no, pasemos a una samba o chiscarera. Pero si van a bailar, obviamente, dale que va. ¿Van a bailar? ¡Sí! Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Bailar rígima, bailar rígima, compadre. A bailar todo el mundo. Bien, bien, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Regresan el peñero, iran el peñero, cuando se vean, parando de derrimar ¡Dios sí, amigos, que saben, que viven! Que dirán que no vamos por el asesino, que no vamos por el latido Cuando somos con el coletón, sigue un compasamiento Ya que le hemos vuelto a ver, que debemos, cuando quiera y saciadas de la de porro, no van más ni más, de porro, no van más ni más, de porro, no van más ni más. Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero, tú no, lo que dure es miedo en el desierto Tú me amando más de sin razón, dime más si no vas de sin quedar Ahora yo te digo a lo que soy Eres mentirosa, traición, heredad y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te va a ir a salir lleno Perra, tú me abandonaste como un millón Perra, por eso yo te digo así La palma, la palma, la palma, la palma, la palma Palma, 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 palma Palma, sube, sube Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, y va a gozar Vamos a bailar, y va a ir a la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Vamos a bailar, y va a ir a la palma, la palma, la palma, la palma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!